Bien, la semana pasada el INDEC dio a conocer los números de la industria en el mes de noviembre. Números complicados, fueron del 13%, casi 13,5% la caída del sector industrial en nuestro país y con eso nos posicionamos como los primeros en el mundo con una caída en este tipo de producción tan importante. Nuestro país significó el peor registro en los últimos seis años. Noviembre entonces fue malo para la industria nacional. Entre los rubros que más cayeron está el textil, la metalmecánica sin incluir o excluyendo a la automotriz y otros rubros que la verdad la pasaron mal y nos está hablando eso entonces de una recesión. Lo veníamos contando, los meses, pasan los meses y no mejora la producción industrial. Entonces nos pusimos a ver cuáles son los números de la industria en misiones que están vinculadas, por supuesto, a la producción primaria, entre ellos la yerba mate y el té. Y bueno, fueron positivos, sorprendidos quedamos todos porque fueron muy buenos los números de la industria de la yerba mate y del té en nuestra provincia. Por un lado, la producción madre de la tierra colorada mostró en el mes de noviembre un aumento del 3% respecto del mes anterior. El acumulado de un año, o de noviembre del 2017 a noviembre del 2018 fue de casi el 30% el aumento de la yerba mate cuando hablamos de exportaciones. También si hablamos de lo que fue el anual, bueno, casi 40% aumentó la yerba mate y si nos vamos al té, estos números vendrían a ser del 24% entonces entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018 cuando señalamos exportaciones. La gran mayoría del té se va afuera del país. La yerba mate también creció en el mercado interno, recién decíamos los números del mercado externo de lo que se va afuera del país, que fue muy buen año entonces para la yerba. Pero, ¿qué pasó en el interno? También le fue bien, hubo crecimiento de este producto, por lo tanto, le dio positivo a la industria en té más yerba y té en nuestra provincia.